Hola que tal amigos mi nombre es Liz, sean bienvenidos a un nuevo video el día de hoy es viernes, viernes de reto así que vamos a estar realizando dos hermosos retos y el primer reto se trata de mostrar mi rincón preferido en el jardín y este hermoso reto lo inició la amiguita del canal Luna Mía y a mí me invitó la amiguita cielo del canal de diversidad y plantas y si tú no conoces estos hermosos canales te invito a que pases y veas su hermoso contenido yo sé que te va a gustar, las dos comparten cosas preciosas y pues bueno vamos a comenzar, te voy a mostrar mi rincón preferido que prácticamente pues lo ves en todos los videos porque sí, este es mi rincón preferido pero te voy a mostrar este, pues qué es lo que tengo aquí, ¿verdad? así que comenzamos este reto es bastante rapidísimo ¿por qué? porque este es mi lugar preferido este es mi rincón preferido del jardín ¿por qué? porque aquí yo hago lo que son mis videos aquí grabo aquí este, como ven, aquí tengo una una maceta que se cayó y pues esta la tengo que arreglar ahorita al chile ya tenemos que cambiar la tierra y pues aquí lo hago yo y también pues aquí tengo mis plantas mis chiquitas aquí tengo una muñequita lapichis lapichis lapichis, no sé cómo se llama pero ustedes saben quién es aquí tengo mis lápices mis plumas y demás aquí está mi muñeca mi letrero, mi trapo pues básicamente este es mi lugar preferido porque aquí me asomo para ver mis plantas o ver mi jardín mi pequeño jardín y aquí voy poniendo las macetitas que voy haciendo para mis jaguortias que esas son las que van aquí las jaguortias aquí tengo la que apenas hice que es la de la maceta de corazón con el pachipito noqueri ahí está la suculenta cuchara aquí tenemos al guinipus las macetas de frutas las de flores y aquí están las bellas y hermosas preciosas y divinas orquídeas estas bellezas aquí están también ahí está me encantan son bellas 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 y pues también tengo mi muñequito de guinipú aquí está la bella besucona acá tengo la maceta de de casita con las cáscaras de este de cacahuate está mi fonrueto acá está el otro allá está otro arreglito que ya se quedó pelón ese arbolito y no sé por qué necesito investigar y pues así es básicamente este es mi ritón preferido acá pues tengo mis chunches mis piedras el ¿cómo se llama? el azufre había más chunches más piedras tengo mis guantes las cositas que utilizo pinturas este acá está el el abono que apenas hicimos ¿qué más? pues mis pinturas acrílicas ahí se viene una manita es mi sobrina que anda aquí este visitándonos y pues ahí están unas macetitas que voy a ocupar esas apenas me las regalaron este y las voy a ocupar con algunas plantas y pues ya básicamente es todo no tengo gran cosa aquí pero pues es mi rincón preferido la verdad es que sí porque como aquí me da la sombra miren yo tengo lámina así les enseño a mi dedito no este yo tengo lámina de de estas de fierro y se calienta muchísimo muchísimo entonces como este es el lugar más fresco de la casa por la sombra que me da el el árbol de durazno ay vieron que está haciendo muchísimo aire ay eso me da cosa este pues este es el lugar más fresco de la casa y es donde me gusta estar este es mi rincón preferido y pues hasta aquí ahora sí que les dejo la vista porque aquí me paro siempre siempre me paro para observarlas este es el reto este es pequeñísimo pequeñísimo y pues bueno vámonos vamos a continuar con el otro reto así que acompáñenme bueno pues ahora vamos a seguir con el segundo reto en este reto se trata de realizar una familia de abejas así es una familia de abejas vamos a ver qué vamos a hacer este reto lo inició el jardín de doña juana y a mí me invitó mi primita bella katie mi primita plantil el canal katie stone así como también me invitó la amiguita nelda del canal mi jardín hermoso así como también me invitó mi amiguita keyla del canal el jardín de keyla y si tú no conoces estos hermosos canales te invito a que pases yo sé que les va a gustar su hermoso contenido así que pasen a visitarlas bueno pues vamos a empezar yo aquí tengo tres botellas son igual botellas de suero este me regalaron muchas botellas de suero entonces son las que estoy utilizando últimamente como ven aparte pues ya saben que yo siempre hago macetas pequeñas porque mi jardín es muy pequeño muy pequeño aunque ustedes piensen que no si es pequeño ya no me caben mis platas entonces no sé el día de mañana que nos echen así que nos saquen de aquí a ver dónde voy a ir con todas esas platas no va a estar difícil bueno ya esperamos que no entonces vamos a pintar las botellas de blanco bueno pues ya lo pintamos así que ahora vamos a empezar a dibujar las abejitas yo voy a hacer una ¿cómo se llama? una abejita por botella así que yo voy a estar bueno les voy dibujando y les voy platicando este voy a dibujar una ¿cómo? ¿qué? ya se me fue la otra que raro ¿verdad? que raro otra vez voy a recapitular voy a dibujar al papá a la mamá y al bebé nada más esa va a ser el día de hoy mi familia así que nada más vamos a estar dibujando tres abejitas tres abejitas a ver a ver qué tal quedan vamos a ver si no me quedan este ay me acordé de mi de mi primita bella este platín me acordé de Mila primita Mila me acordé de ti y de tus abejas que te dijeron que estaban panzonas espero que no me queden las que no me queden panzonas y si quedan panzonas pues ya quedaran panzoncitos en este voy a estar haciendo al bebé al bebé abajita a ver si no me quedan este ¿cómo se dice? desnutridas o una de dos o quedan panzonas o quedan desnutridas cualquiera de las dos cosas pero de que quedan queda queda algo queda algo ay espero que si estén viendo porque luego yo me pongo a dibujar y luego no les enseño pero bueno más que nada es para para que ustedes se den una idea de cómo pueden realizar sus macetas recicladas para eso es que se hacen estos estos retos y mis mis amiguitas plantiles ahora así que con mucho gusto nos invitan para este enseñar que aunque sea algo reciclado pues podemos tener algo bonito en nuestra casa algo que decore y aparte pues obviamente y lo más principal pues es que ayudamos a nuestro planeta a ya no tener tanta tanta basura porque eso sí es nos estamos acabando nuestro planetita miren este este bebé está súper súper mega fácil como ven espero que sí se note este prácticamente son puras bolitas puras bolitas miren y ya terminamos terminamos bien fácil ya nada más vamos a hacer sus ojos y terminamos bueno es cierto me faltan sus alitas sus ojos su nariz y su boquita su boquita de este bebé de este bebé abejita ay es que este aquí está bien tierno entonces les voy a poner la imagen que busqué y que encontré y les voy a enseñar que no creo que me salga igual que este porque esa imagen está súper mega tierna está súper tierno ese ese este esa imagen que encontré me encantó me fascinó me fascinó porque tiene su carita de bien tierna bien mega 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 tierna de bebé así que espero que se note que se vea bonito bueno este bebé yo creo que primero lo yo le hago sus alitas voy a hacer sus antenitas hacemos sus antenitas ay no no me quedó igual que definitivamente no le hacemos sus alas en definitivo no este abejito me quedó medio extrañito pero bueno ya saben que cada quien le da un toque personal a sus dibujitos ay este me quedó medio extraño este pobre abejito se ve medio feíto pobrecito pobrecito abejito yo creo que así lo voy a dejar porque lo vamos a pintar de amarillo a ver miren mi abejito verdad que se ve bien chistoso no me quedó tan bonito como la imagen definitivamente no les puedo mentir no les puedo mentir ustedes se dan cuenta se dan cuenta de todo lo que se hace luego por eso se los pongo porque van este luego van a decir ay no es que ella no lo pinta bueno ella no lo dibujara si lo dibujo chueco feo y como me quede pero si lo dibujamos bueno ahora lo vamos a pintar de amarillo así que lo hacemos rapidísimo de deshicho bueno ya lo pintamos ya así secó y así está miren ya vieron y ya ahora ya nada más vamos a remarcar el abejito se me hizo súper rápido siento que no tardé mucho en hacer este abejito ¿verdad? fue súper mega rapidísimo como ya lo tenemos dibujado pues ya se nos hace más fácil remarcar nada más y listo ah y en su carita sí me pasé oigan me pasé y ya me quedó chueco espero que se vea bonito mínimo porque sí me pasé y ahí ahí sí ya no lo podemos borrar ni con alcohol porque este porque ya este como ya está pintado ya no podemos borrar no estuviera pintado abajo de blanco o de amarillo no de amarillo oye no estuviera pintado abajo de amarillo pues yo creo que sí lo despintaba pero ahorita no ya no puedo ya no podemos despintar ya nada más le hago sus rayitas en color negro para que parezca más abejita y ya prácticamente esta maceta de abejita ya la terminamos rápidamente miren ahora casi no nos tardamos fue muy sencillo dibujar una abeja pensé que pensé que iba a tardar más pero no fue bastante sencillo dibujar la abejita miren así quedó la abejita ay se ve bien tierna pero me faltan todavía me faltan los detalles de sus ojos los brillos los brillos de sus ojos y ya creo que ya terminamos con esta abejita pero saben que le voy a poner también a ver déjenme ahí le quedó mi pintura aquí está mi pintura blanca le voy a hacer lo que son sus ojitos sus brillos se los ponemos se los ponemos rápidamente bueno aquí igual va de blanco y ponemos sus brillitos esos ojitos pero porque esta me quedó muy chiquita ahí está esta y esta me voy a poner tres ay no sé si quedó cuando lo ven si se ve bonito esa ahí quedó ahí quedó déjenme alzar este bueno más bien taparlo y ya terminamos fácil rápido y sencillo ahí estoy no limpie mi brocha ustedes siempre recuerden que hay que limpiar las las brochitas para que no se nos hagan feas porque luego la pintura clínica se queda pegada y para quitársela no más problema entonces mejor así siempre vamos a estar este siempre vamos a estar este enjuagando nuestra brochita cada que acabamos de pintar bueno yo aquí que voy a hacer le voy a poner unas florecitas le vamos a poner unas florecitas pequeñitas pequeñitas este como simulando que anda volando en un campo de flores y igual como ya les he enseñado muchísimas veces solo vamos a hacer puntitos y eso es todo lo que vamos a hacer vamos a hacer puntitos ay no sé si lo capte si se ve no sé si se ve no lo veo no veo si se ve no veo si se ve o si se nota espero que sí pero bueno yo le pongo o yo le hago las florecitas rápidamente y ahorita seguimos platicando bueno y ya les enseño ahora sí que ya terminaba la la maceta de abejita porque 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 también voy a este ¿cómo se llama? voy a recortar bueno primero vamos a esperar obviamente a que se seque ya que se secó pues ya este ¿cómo se llama? ay se me fue la onda ya que se seque ya la voy a recortar y ya la recorto y ya se las enseño como quedó nuestra nuestra maceta de abejita que es bastante rápido y sencillo miren hacer puntos estoy aquí en el chisme con ustedes y ya prácticamente ya acabe de hacer mis puntitos mis florecitas ya acabe prácticamente ya acabamos pero bueno ya ahora sí me fui chueca ahora sí los pongo rapidísimo le mochela sufrió un pequeño accidente de este pobre abejito me acabo de mochar su antenita le di de más y le moché la antena o sea o sea miren lo que me sucedió ay no qué barbarita pero ni modo ahorita se la pego ahorita a ver con qué se la pego pero se la pego así quedó mi abejito con todo y antena mocha pero ahorita se la voy a pegar no se preocupen y ay les enseño les enseño yo aquí ya hice a sus papás ya hice a los papás nada más que sus papás igual creo que me quedaron como muy marcianitos no sé yo los veo extraños sobre todo el papá creo que más extraño ustedes me criticaron y me juzgaron vean mis abejitas ahí está la familia de abejas siento que la mamá y el papá sí me quedaron extraños no sé sus caras me hacen como no sé pero bueno espero que les haya gustado ya nada más le pongo las plantitas recojo mi tiradero y les muestro cómo quedaron estas hermosas macetas de abejitas bueno el más hermoso fue el bebé este fue el que más me gustó a mí a ustedes espero que sí les haya gustado las tres y les muestro cómo se ven bueno pues así quedó nuestra familia de abejas si se ve verdad espero que sí se noten a el papá vamos a empezar por el papá a el papá le puse este esta hermosa gasteria amstronti espero pronunciarlo bien y si no ustedes me disculparán porque son tienen unos nombres medio extraños pero es esta pechecha a este bueno esta belleza fue la que le puse al papá esta hermosa gasteria y a la mamá le pusimos una jaguartia a ver esta hermosa jaguartia sin biformes al menos así me apareció el ID igual si estoy equivocada ya saben déjenmelo en los comentarios y al pepe al pepe le pusimos esta hermosa jaguartia reinguarti esta pechecha ahí está con el pepecito y pues le pegué su antenita a ver si se puede ver si lo ven si le pegué su antenita con un pedacito de plástico lo recorté como un ah de cuenta como si fuera un palito lo pegué por atrás y ya después le puse lo que fue su antenita que es el que le moché y así quedó y ya las estas ramitas verdes pues ya estuve haciendo con con barniz de uñas y listo así quedaron estas hermosas y fechas abejas igual a la mamá y al papá igual le puse sus florecitas pequeñitas y así terminamos con estas bellas macetas bueno y a este rito ay dios no sé a quién voy a invitar porque creo que ya todo el mundo lo hizo oigan creo que sí pero voy a estar invitando bueno si ya lo hizo no era mi invitación si es que ya lo hicieron pero es que se me olvida se me olvida creanme entonces yo nada más voy a estar invitando a Rosy Chi y a el jardín de Maela a esos dos bellos y hermosos canales voy a estar invitando no sé si ya invitaron a el canal de Eula la Muna y si no pues también lo invito a mi amiguita que se una a estos bellos y hermosos retos obviamente que si ustedes ya los hicieron pues pues ya y si les falta uno por hacer pues sí verdad ahora sí o si no el reto que ustedes quieran hacer también saben que es a su elección y pues bueno solo me resta agradecer a mis amiguitas plantiles muchísimas gracias amiguitas por haberme invitado a estos bellos y hermosos retos muchísimas gracias a ti que ves mis videos muchísimas gracias yo te lo agradezco de todo corazón muchísimas muchísimas gracias y te mando muchos muchos besos desde aquí hasta donde estés y pues bueno si tú llegaste hasta aquí y te gustó mucho mucho este video déjame un like comenta comparte y por supuesto suscríbete a mi canal que tú y yo nos estaremos viendo para un próximo video que estés bien cuídate mucho que Dios te bendiga hasta luego bye bye bye